El Consejo Municipal Por favor, este 29 de octubre Los esperamos en las urnas 8 de la mañana Edwin Torres, alcalde En la Esquinita Bajo Andrés Lebro, gente Movimiento Número 3 Los esperamos, los acompañamos De corazón y por favor 8 en punto, madruguémosle a la democracia Un abrazo y nos vemos en el camino Ahora es cuando señores, ahora es cuando En busca de herramientas y equipos En Chía, visita J. Fierros La sala de ventas especializada Número 1 del municipio Con portafolio específico Para cada tipo de usuario Ocasional, profesional e industrial Ven y conoce nuestras líneas De producto en Herramientas eléctricas e inalámbricas Equipos de soldadura y corte Herramientas para jardinería Herramientas manuales Electrobombas para aguas y residuos Herramientas para construcción Herramientas para aseo y limpieza Automatización de puertas Corredizas y de brazo Realiza tus compras con la confianza De llevar el equipo adecuado Asesorado por especialistas Y evita perder tiempo en desplazamientos J. Fierros Distribuidor nacional autorizado de marca Donde la calidad con respaldo No es un lujo Estamos en la carrera 11-1442 A dos cuadras del parque principal Engia A dos cuadras del parque principal A dos cuadras del parque principal A dos cuadras del parque principal Hola Chia Quiero contarles Edwin Hurtado es mi nombre Candidato al Consejo Municipal de Chia Sí, el de los postres, el de la del kilómetro 1.5 Chía Viacota Vamos a trabajar por el emprendimiento, por el emprender, por la formalización Por los empresarios, me ha tocado, empresario Vamos a trabajar por todo eso, por el empoderamiento territorial Por el turismo y por muchas otras cosas, por el deporte Por tantas cosas que hay que trabajar aquí en este municipio Les recomiendo, voten Gente en Movimiento Número 6, Gente en Movimiento Torres Alcalde Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores Muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares Estos son nuestros titulares Importante balance por parte de la Secretaría de Gobierno Frente a las diferentes actividades y campañas de seguridad Adelantadas en el marco de la celebración de amor y amistad Durante este mes de septiembre Trabajo articulado con la Policía Nacional de Chía Detalles en minutos El primer mandatario del departamento, el gobernador Nicolás García Bustos Habló sobre el proyecto de Regio Trán del Norte y otros temas de interés general Aquí les contamos de qué se trata En cuanto a la información de la reactivación económica Conozca las 36 historias empresariales que generan impacto social Trabajo mancomunado con la Cámara de Comercio de Bogotá Padre e hijo fueron capturados en flagrancia Por el delito de extorsión bajo el modo de operar de su plantación subversiva El gaula de la Policía Nacional de Colombia Y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Lograron capturar y judicializar a dos personas Que se dedicaban a la extorsión a propietarios de estaciones de gasolina En la Ruta del Sol Conozca las propuestas de los candidatos a la Corporación Consejo Municipal de la Ciudad Chía Decide 2023 El gaula sigue adelantando diferentes campañas contra la extorsión Númeral 165 Yo no pago, yo denuncio Dirigidas a los comerciantes del departamento Iniciamos como es de costumbre con la información de la seguridad y municipal Pues el jefe de esta importante cartera se refiere a los diferentes operativos y actividades Que están adelantando durante el mes de septiembre Y en el marco de la celebración que aún continúa De amor y amistad Esto nos contaron Nos acompaña el jefe de cartera para la seguridad al interior del municipio de Chía El coronel retirado Wilson Alabi Nagui Y nos va a reconocer los pormenores frente al balance de seguridad, de amor y amistad Y las otras jornadas que se vienen realizando en trabajo articulado con las autoridades de la Policía Nacional Muchas gracias coronel por atendernos y bienvenido Sí señora, un saludo muy especial Victoria para ti y para todos los seguidores del Canal 8 El día 16 de septiembre, sábado pasado Fecha en la que se celebró el Día de Amor y Amistad En un dispositivo desplegado con nuestra Policía Nacional Con el Ejército Nacional Con el apoyo de la Comisaría Tercera Con la Secretaría de Movilidad Desarrollamos un operativo en todos los sectores Donde se encuentran los establecimientos Dedicados a la venta de bebidas embriagantes Discotecas y bares en diferentes sectores del municipio Y el balance fue muy positivo Se atendieron 15 riñas Pues ninguna así de consideración Se capturaron a dos personas por el delito de lesiones personales Se inmovilizaron cuatro vehículos Todos ellos por situaciones asociadas al manejo En estado de embriaguez Igualmente pues se acompañó en los diferentes bares y discotecas Se hicieron la suspensión de tres establecimientos de comercio Por violación al decreto 204 del 2023 Igualmente se restablecieron los derechos a cuatro menores de edad Esto es un balance muy positivo Ya que pues no se presentaron lesionados de consideración durante esta noche Y el comportamiento luego del cierre de los establecimientos Sobre todo el sector de la variante Pues la comunidad tomó el servicio de transporte público Sin inconveniente Igualmente pues algunos vehículos particulares Llegaron a recogerlos a algunas personas que se encontraban en estado de embriaguez Pero el comportamiento fue muy positivo Claro que sí secretario Se vinculan ustedes también a esta jornada de días en carro Y sin moto al interior del municipio de Chía La capital colombiana Municipios aleaños como Sopó En este caso Armenia, en Quindío Bastante importante precisamente para darle un respiro al medio ambiente ¿Cómo vamos? Bueno, vamos bien Pero como podemos apreciar acá sobre la avenida Pradilla Pues hay personas que desde muy temprano Pues están siendo sancionados por no acatar la medida Entonces vemos que aún ya casi pasada una hora del inicio de la medida Continúan las personas sin acatar el cumplimiento del decreto Entonces invitamos a la ciudadanía a que hagan caso para no ser sancionados Por supuesto Y durante este fin de semana también van a seguir los controles A los establecimientos comerciales de venta de licor Con la especialidad de la policía de infancia y adolescencia Porque ustedes siguen muy preocupados Porque han encontrado bastantes menores por la variante Un llamado respetuoso a los padres de familia Para que verifiquen dónde están sus menores Y también un llamado al consumo responsable de días embriagantes Bueno, esta actividad se desarrolla todos los fines de semana El fin de semana pasado, día de amor y amistad Encontrábamos que en dos ocasiones, en dos establecimientos Encontramos que los padres se encontraban con sus menores allí E incluso tomando con ellos Entonces esta es una actividad que se desarrolla de manera irresponsable Y de aquí pues la sanción para el padre de familia E igualmente la sanción para el establecimiento de comercio Entonces invitamos a los padres de familia A que sepan en dónde se encuentran sus hijos Y qué actividades se encuentran desarrollando Para evitar ser sancionados Claro que sí, pues secretario Muchas gracias por atendernos Y también muy atentos al desarrollo de estas importantes noticias Frente al balance de la celebración de amor y amistad Que aún no termina, sigue septiembre Algunas personas siguen conmemorando esta fecha Y también las diferentes actividades que vienen adelantando Junto con la Policía Nacional Mil y mil gracias Gracias a ustedes Continuamos con la información regional y de interés general Pues Canal 8 también es Ipaquira, Cundinamarca Allí estuvo el primer mandatario del departamento Quien se refirió a la construcción del centro cultural y de convenciones Asimismo también habló frente al tema del regiotrán del norte Esto contó El primer mandatario del departamento de Cundinamarca El gobernador Nicolás García Bustos Visitó el municipio de Ipaquira En el marco de la construcción de uno de los centros culturales y de convenciones Más importantes de Cundinamarca Sin embargo, el gobernador también se refirió a la erradicación del proyecto de regiotrán del norte Habíamos radicado hace cerca de un mes con la alcaldesa la estructuración Como lo pide la ley Necesitamos que el gobierno manifieste su voluntad del 70% Porque se necesita el regiotrán del norte para esta zona Como se necesita que la línea 3 del metro salga desde Soacha Como se necesita el regiotrán del occidente que ya está contratado Son las verdaderas soluciones de movilidad De movilidad limpia, de movilidad amigable Y no vamos a descansar con el distrito y con los alcaldes de Chiaca y Caizipaquira Hasta que tengamos estructurado antes de acabar el año ese proyecto de regiotrán La primera autoridad habla sobre la voluntad política frente a la construcción de tan importante proyecto Que la hay, no nos han dicho que no Nosotros lo que estamos buscando es presentar las correcciones Y sí tener un pronunciamiento frente a qué se quiere Algún día nos dijeron hace poco que quieren que también tenga carga Es inviable, es inviable porque la carga no es quitar un vagón y poner uno de carga Es otra trocha, es otro riel, es otro proyecto que haría que el costo se saliera del presupuesto de la Nación Del departamento y del distrito Queremos solucionar la movilidad de los pasajeros 150 mil pasajeros día Y esperamos, confiamos en la voluntad del gobierno nacional La hay del distrito, la hay de la gobernación y la hay de los alcaldes Para que antes de acabar el año quede con cierre financiero el proyecto Dio claridad frente al trabajo adelantado con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA Ya hemos tenido un trabajo muy importante de la mano con ANLA Y hay que reconocerlo Y el día viernes de mañana en ocho días Se radica la nueva licencia ambiental para el regiotramiento occidente Pero es importante aclarar una cosa Las obras no se han parado porque la licencia ambiental es solo de un tramo Se están haciendo obras en el resto de los tramos Se refiere a los tiempos estimados con los ajustes para erradicar nuevamente el proyecto de Regiotrán del Norte Las solicitudes que nos hicieron de incluir la voluntad de los municipios, es decir, de los alcaldes Y cómo aportarían ellos en recursos, que hay que ser claros Los municipios no aportan recursos La plata que le corresponde a los municipios la aporta la gobernación de Cundinamarca Y el distrito lo que a él le corresponde Por otro lado, habló sobre la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Zipaquira, Cundinamarca Que con hechos los honramos Que no queremos que sigan buscando polideportivos O ver dónde les prestan sitios para ensayar Y lo digo por experiencia propia A veces veíamos a la orquesta de Cundinamarca ensayando en la plazoleta de comidas Porque no tienen un sitio digno Y eso no puede pasar en una ciudad y en un departamento tan lleno de cultura como el nuestro Como lo es Cundinamarca Por eso hoy muchos municipios cuentan con buenos escenarios Y la que en mi opinión, muy personal, es la ciudad emblemática de la cultura y de la historia de Cundinamarca No podíamos dejar que no tuviera un escenario digno Va a ser el más importante de todo el departamento 60 mil millones de pesos Que va a tener un complemento maravilloso Ojalá la otra semana ya quedará adjudicado 47 mil millones de pesos para la remodelación de un sitio histórico Como es el Teatro Roberto Magdal A eso se suma 25 mil millones de pesos de ejecución del estadio Lo que hemos dado para polideportivos, para vías, para saneamiento básico, para el SENA y también para nuestro hospital Destacó la labor adelantada desde la alcaldía de Zipaquirá y la gestión de recursos Mire, hay que reconocer que esta ha sido una iniciativa del alcalde Y el día que me llevó los dos proyectos por cerca de 140 mil millones de pesos Le dije a Wilson, no creo que tenga ese recurso De verdad no creo que lo pueda tener Se generó la posibilidad del pacto Y el gobierno nacional me dijo No quiero muchos proyectos pequeños Sino quiero proyectos de gran impacto Por ejemplo, tenemos un centro multimodal De plaza agroindustrial en Quetame Hoy tan conocido por las dificultades que tenemos De 30 mil millones de pesos Plaza de mercado para Fome 14 mil millones de pesos Obras muy grandes 80 mil millones de pesos de ciclorrutas Estabio Tenjo, Rosal Subachoque, Madari Mosquera, Funza Siberia Y cuando les presentamos este proyecto les encantó Hizo parte una Zipaquireña muy importante en su momento María Alejandra Urrutia Y por eso se logró consolidar Pero la iniciativa fue del alcalde Da claridad frente al costo de la obra Del centro cultural y el proceso a seguir De la nación, del departamento Y un empréstito del consejo de Zipa Para que no se perdiera el proyecto Porque con el reajuste de precios Había que poner una plata adicional Que ya no tenía ni el departamento ni la nación Y el consejo de la ciudad Quiso poner ese recurso Si la memoria no me falla La ciudad aportó cerca de 8 mil millones de pesos La gobernación aportó en la bolsa general De los pactos territoriales Cerca de 150 mil millones de pesos Pues bueno, está una interventoría Y le va a corresponder al siguiente gobierno Municipal y departamental Que estemos en 24 meses en la inauguración Por eso digo, obras de construir sobre lo construido Estamos en época electoral No sabemos quién gobernará la ciudad No sabemos quién gobernará el departamento Pero acá les estamos dejando una gran obra Que deben ellos encargarse de que se entreguen el tiempo Por otro lado, el primer mandatario De la ciudad, Wilson García Fajardo Habló sobre tan importante tema Un saludo muy especial para todos Mi nombre es Wilson García, alcalde de la ciudad de Zipaquirá Y quiero compartir con todos ustedes Que hoy firmamos el inicio de las obras De lo que será el centro cultural y de convenciones Más grande del departamento de Cundinamarca Con una inversión que supera los 60 mil millones de pesos Más de 13 mil 500 personas Que forman parte de nuestras escuelas artísticas Y culturales en la ciudad de Zipaquirá Serán los directamente beneficiados Continuamos con la información De la reactivación económica Por la Cámara del Comercio de Bogotá A conocer diferentes historias Que merecen ser contadas Historias de los emprendedores y empresarios de la región Veamos Santiago del Estero Es una parrilla Una parrilla que además de Hacer el ejercicio de vender asado Comida Queremos y nos propusimos Hacer una difusión cultural Evidentemente complementado con el fútbol Porque estoy con Omar Pérez Que es una figura emblemática No solamente del Santa Fe Sino ya del fútbol colombiano Nos espantan acá, ¿no? Sí Después de 20 años de carrera profesional en el fútbol Me dediqué a un espacio En donde lo tenía como visión y como sueño Lastimosamente llegó la pandemia En donde nos tuvimos que reinventar Y hoy cada una de las metas Y los sueños que tenemos para cumplir Son muy grandes Y lo aceptamos como una motivación Y un desafío importante Yo empecé con retazos de tela El aporte que le ha dado Cámara de Comercio a mi empresa Es los pequeños talleres que he recibido De cómo crecer más en mi empresa Y sobre todo los espacios Los espacios son muy importantes para nosotros Los pequeños y medianos empresarios Que estamos en este rol de emprender No, pues metámosle guaguanco Mi empresa nació hace 5 años Está dedicada a la confección De prendas totalmente exóticas y diferentes Con esto yo quiero demostrar Que tanto las mujeres o las niñas Se pueden ver diferentes, hermosas y libres Yo soy del Urabá, Antioqueño Y llegué aquí a Bogotá Por medio del desplazamiento forzado Y bueno, siempre me gustó la moda Le puedo decir que yo empecé con retazos de tela Entonces, pues el consejo es que No les dé miedo emprender Simplemente láncense Desde el fondo de mi corazón Les digo que emprender es muy bonito Es un acto de amor Es como incomodar la silla El formato de novela Con cuare... no, perdóname Entonces, ¿cómo era la pregunta? Perdón, estoy usando mucho el E, 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 E Silencio, porfa Perdón ¿Algo más? Bingo Sí, es que hay mujeres que otra vez se esconden atrás del marido Qué pereza Me hubiera dicho eso hace rato Vamos a un pequeño compromiso comercial Pero cuando regresemos Tenemos información regional y de la seguridad No se desconecten Desde el año 2014 Vía decretos y circulares Se modificó el plan de ordenamiento territorial Y esto ha permitido que en la ciudad se construyan edificios hasta de 18 pisos Afectando la calidad de vida de los habitantes Aumentó la población Esto aquí se tradujo Más delitos y violencia intrafamiliar No se le construyeron vías No se han construido parques No se han construido colegios No se mejoró las redes de alcantarillado Y hoy el agua es de mala calidad ¿Qué proponemos para la ciudad en la administración 2024-2027? Primero, derogar el decreto 803 Para que no se construyan más edificios en Chía Segundo, derogar la circular 001 Para que no se construyan y se aprueben más licencias En el suelo rural y suburbano de condominios y parcelaciones Tercero, formular el nuevo pod para la ciudad de Chía Donde se redefina la vocación del municipio Y Chía sea una ciudad sostenible, viable y moderna En busca de herramientas y equipos en Chía Visita J. Fierros La sala de ventas especializada número 1 del municipio Con portafolio específico para cada tipo de usuario Ocasional, profesional e industrial Ven y conoce nuestras líneas de producto en Herramientas eléctricas e inalámbricas Equipos de soldadura y corte Herramientas para jardinería Herramientas manuales Electrobombas para aguas y residuos Herramientas para construcción Herramientas para aseo y limpieza Automatización de puertas corredizas y de brazo Realiza tus compras con la confianza de llevar El equipo adecuado Asesorado por especialistas Y evita perder tiempo en desplazamientos J. Fierros Distribuidor nacional autorizado de marca Donde la calidad con respaldo no es un lujo Estamos en la carrera 11 1442 A dos cuadras del parque principal En Chía Conoce las cinco tarjetas electorales Para las elecciones territoriales 2023 Para elegir gobernadores y alcaldes Encontrarás la foto, el nombre del candidato Y el logo símbolo de la agrupación política Que lo respalda Para escoger diputados, concejales y miembros De las juntas administradoras locales o ediles En las listas con voto no preferente Únicamente el logo símbolo de la agrupación política Que los respalda Y para las listas con voto preferente Aparecerá el logo símbolo de la agrupación política Y el número de cada uno de los candidatos inscritos Participa, vota y elige Somos la registraduría del siglo XXI Garantes de la democracia Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros En cuanto a la información regional y de la seguridad Son impactantes las imágenes Que dan cuenta del delito de extorsión Que realizaba un padre y su hijo A los comerciantes del departamento Veamos Tifo revolver Para el S32 Munición para el mismo En este momento le vamos a materializar sus derechos Que tienen como persona capturada En el marco del plan choque seguridad 360 contra la extorsión, el GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Delegada ante el GAULA, logramos capturar y judicializar a dos personas que delinquían extorsionando a propietarios de estaciones de servicio. El modus operandi utilizado por los capturados era recolectar información para perfilar a la víctima. Luego la abordaban personalmente al comerciante, aduciendo prestarle seguridad a su empresa. Estos delincuentes simulaban ser integrantes del grupo armado Los Caparros. Los dos hombres capturados, padre e hijo, son señalados presuntamente de participar en seis casos de extorsión en la región y de realizar la exigencia económica a las víctimas por la suma de 12 millones de pesos. Si el propietario no realizaba el pago, amenazaban con incinerar o lanzar artefactos explosivos improvisados a las estaciones de servicio. Se les imputó los delitos de extorsión agravada, tráfico, fabricación, porte y tenencias de armas de fuego. En la audiencia, un juez de la República dispuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Policía Nacional agradece e invita a la comunidad en general a denunciar a través de la línea nacional 165 o a la estación de policía más cercana cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad ciudadana bajo la premisa, yo no pago, yo denuncio. Continuamos con la información de las elecciones regionales. Les damos a conocer algunas de las hojas de vida que se postulan para tomar las riendas de la Corporación Consejo Municipal. Veamos. Hoy nos acompaña el aspirante al Consejo Municipal de Chía, Claudia Marcela Badillo, que nos va a dar a conocer esa hoja de vida, trayectoria y propuestas. Muchas gracias por atendernos y bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy Claudia Marcela Badillo Pulido, soy suboficial pensionada de la Policía Nacional. He trabajado toda mi vida al servicio de la ciudadanía, me gusta comprometerme con los ciudadanos, con mi país. Estoy cansada de la inseguridad del territorio. Nuestro municipio de Chía está acorralado de inseguridad, de carencia de infraestructura organizada. Hay mucho desorden en la infraestructura. En este momento estamos dando permisos a priori de toda la urbanización. Estamos creando y nuestro territorio ya está invadido. Ya no caben más personas en el territorio. Necesitamos organizarlos. El medio ambiente es una cosa muy importante. Yo, como candidata del Centro Democrático con el número 10, estoy dispuesta a no permitir que en los parques se siga presentando más microtráfico. Hay microtráfico, estamos inseguros. Nuestros jóvenes no se pueden desplazar las universidades porque están siendo sometidos a tracos. Nosotros, como madres, nos sentimos preocupadas cuando nuestros hijos salen, cuando nuestra familia sale porque no sabemos qué puede pasar durante el camino. Necesitamos mano fuerte, mano dura. Tenemos que ser con un corazón fuerte, pero nosotros tenemos que tener mano fuerte. Esto no se puede permitir más. Estamos cansados de la inseguridad. Estamos cansados de todo lo que viene funcionando mal en nuestro territorio. La alcaldía es una alcaldía desproporcionada, insegura y mal organizada. Necesitamos una planeación estratégica y en eso soy experta. Trabajé en una institución como la Policía Nacional y estoy dispuesta a trabajar de la mano de ustedes. Si me apoyan, vamos a trabajar juntos. La seguridad no es de uno solo. La seguridad es compartida. La Policía Nacional no puede trabajar sola si no hay denuncios, si no hay un trabajo. ¿Quién es el jefe de la policía? El señor alcalde. Es por eso que yo no les puedo decir a ustedes que les voy a dar soluciones inmediatas. Tengo que trabajar de la mano con toda la parte administrativa que es el alcalde. Pero lo que sí sé es que todo lo que se haga mal, estaré presente para denunciarlo. Bueno, Claudia Marcela, por último, por favor, redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar sus propuestas? ¿Cómo podemos encontrarla allí en internet? Claro que sí. Claudia Marcela Vadillo me encuentran en Instagram, en Facebook. Muchas gracias. Y para finalizar esta emisión, como es de costumbre, los dejamos con las importantes recomendaciones para que tomen atenta nota frente a las campañas que está adelantando la especialidad de la Policía Nacional con el GAULA frente al numeral 165. Yo no pago, yo denuncio. El día de hoy el GAULA con Dinamarca se articula con el nuevo modelo de servicio de policía para ser más cercanos al ciudadano, más mediadores y más preventivos. Mi patria, el día de hoy nos encontramos en la estación de policía a compartir con nuestro padrino de la Dirección Antisecuestro y Antistorsión, socializando los siete pasos en atención a los casos de extorsión. Buenas tardes, mi nombre es Helen Escandón, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudadela Paseo Real. En este momento estamos dando un agradecimiento especial al GAULA de Cundinamarca por los programas y proyectos que viene ejecutando en la zona por antisecuestro y extorsión en la comunidad. Muchas gracias. Policía Nacional, Dios y Patria Los invitamos para que sintonicen el resumen de las noticias más importantes durante este fin de semana. También para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 8, en Twitter e Instagram como arroba Canal 8 Regional, en YouTube como Canal 8. Si ustedes quieren darnos a conocer alguna solicitud pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, somos el canal de toda nuestra comunidad. En nombre de todo el equipo esperamos que tengan un fin de semana lleno de muy, pero muy buenas noticias. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Amigos de Chía, ¿cómo están? Soy Andrés Lebro, candidato al Consejo Municipal. Soy Gente de Movimiento número 3, Edwin Torres, alcalde. Por favor, este 29 de octubre los esperamos en las urnas 8 de la mañana. Edwin Torres, alcalde. En la esquina abajo, Andrés Lebro, Gente de Movimiento número 3. Los esperamos, los acompañamos de corazón. Y por favor, 8 en punto, madruguémosle a la democracia. Un abrazo y nos vemos en el camino. Ahora es cuando, señores, ahora es cuando.